...lamentan la falta de atención del municipio de Cercado, además de que aún se le siga cobrando impuestos. Vecinos de Alto Universitario y 14 de Abril de la Zona Sud continúan suplicando al municipio de Cochabamba para dar una solución al deslizamiento geológico. Como ciudadanos, ellos cumplen con las normas y obligaciones, pago de servicios básicos e impuestos. Lo que dicen, lo que hablan las autoridades, que mienten a la población y hacen creer, aquí tengo el impuesto pagado. Estoy hablando más o menos de 18 años que he pagado el impuesto. Y aquí tengo el plano aprobado. Y no es que no está aprobado, no es asentamiento, nada, está aprobado mi plano y pago impuesto de esto. Y aquí está mi título de propiedad, también tengo de derechos reales en mi nombre, Castellano Tola dice. El municipio distribuyó comunicados para desalojar las viviendas afectadas, que construyeron su vivienda con todo el sacrificio, con los ahorros de todo el tiempo trabajado. No saben dónde ir, piden al municipio solucionar el problema geológico. Como vecinos, advierten al municipio tomar medidas de presión desde los próximos días para ser escuchados y atendidos. Los vecinos estamos cansados, yo creo que vamos a tomar alguna medida drástica para que de una vez nos den solución, porque ya estamos mucho tiempo de esta manera, los vecinos sufren, es lo que pasa.